Os vamos a representar dos obras de teatro tituladas El aula de Tocameroque y Los cuentonautas. Las hemos preparado con mucho esfuerzo y activo. La primera obra, El aula de Tocameroque, trata sobre los alumnos de cuarto de la ESO. Y la segunda obra, Los cuentonautas, trata sobre los problemas de Internet. ¡Esperamos que os guste! ¡Jorge! 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 ¡Jorge primero! ¡Solo Jorge! ¡Solo Jorge! Os presentamos una tragedia pública en un acto y gracias. Cuando se hace acerón, el espectador curioso podrá observar un aula de alumnos adolescentes, indolentes y traviesos de quinto de primario. El espectador curioso podrá observar que estos diarios no hacen lo que saben o no saben lo que hacen, seguro. Bueno, se ruega el espectador curioso que no se rían muy alto. Que no se rían muy alto para no despertar a los que quieran dormir. Bueno, para no perder una segunda tragedia. La segunda tragedia pública. Hay una pizarra al fondo, un cuadro con la imagen de la Virgen. Y una puerta a la izquierda, a la izquierda del espectador. Aunque también podría haber un mapa de Europa o un mural con arreglas ortográficas. O también un cuadro abstracto. Bueno, entra el profesor por la izquierda y los alumnos que estaban haciendo un jorglorio. Un gran jorglorio. La mayoría se levanta y empieza la representación. Gracias. 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 Buenos días. Siéntense de pie los que estaban sentados y siéntense los que estaban de pie. Bueno, ayer quedamos... Señor profesor, ¿no eran siete? Depende, Valentín, depende. Pero bueno, ahora que veo que estamos atentos, aprovecharé para haceros unas preguntas. A ver, tú, aquí, Lina, dime los pronombres. ¿Quién, yo? Sí, señor. Dos pronombres. Ahora tú, Alba, dime una palabra que empiece por J. ¿Hoy? ¡Claro, no va a ser mañana! Perdóname, profe, quiero decir que ya es jueves que empieza por J. ¡Pero hombre, si no puedes! Bueno, vale. ¡Eh, pero Francis! ¿Qué haces? ¿Por qué das golpes con la cabeza? ¡Vas a romper el pupitre! ¡Que no lo entiendo! ¿Qué es lo que no entiendes? Que todo junto se escribe separado y separado se escribe junto. Déjalo, Francis. Te puede explotar la cabeza. Piensa en otra cosa. Profe, 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 tengo una duda. A ver si te la puedan pedir. Salva, ¿cuál es tu duda? Profe, ayer se escribe con H. No, Salva, no. ¿Y hoy? Hoy sí, Salva, hoy sí. ¿Y cómo puede cambiar tanto de un día para otro? ¡Qué ropa, señor! ¡Qué ropa, señor! ¡Qué ropa, señor! Perdone que interrumpa, señor profesor, pero es que tengo que averiguar si es cierto lo que me cuenta mi hijo aquí presente. Bueno, no es una manera muy ortodoxa de entrar, pero tengo curiosidad. ¿Qué le cuenta a su hijo? Pues que usted le hace al pobre chico las preguntas más difíciles. ¿Tan de cierto es que yo? Nada, señor padre, nada, nada. Pero bueno, ahora estaba preguntando a los alumnos. ¿Quiere usted comprobar las preguntas? Sí, a eso he venido. A ver, Teodoro, no te pongas nervios nerviosos y contesta. ¿Cuántos son dos y dos? ¿Lo ves, papá? ¡Ya empieza! ¡Mmm! ¿Qué le parece? ¿Se convence usted? ¡Mmm! Además, tengo que comunicarle que su hijo copió en un examen. Lo supe enseguida al corregir la prueba. Copió de Alba. ¿Y cómo sabéis que copió de esa Alba y no fue al revés? Pues porque Alba en la pregunta, en la tercera pregunta, escribió, esta no me la sé. Y su hijo la misma pregunta puso, yo tampoco. ¿Qué le parece? Ni se convence usted. ¡Qué mochorno, hijo! ¡Qué ridículo me has hecho pasar! ¡Toma, cabezulo! ¡Toma! 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 Buenos días. Vamos, chicos. Ya pasa todo. Seguimos preguntando. Vamos a ver. Tú, Diego, que es un coágico, no? Un señor con muchas mujeres. Señor, señor. ¡Qué cruz! Veamos, un problema de matemáticas para... ¡Marian! Si tienes 2.300 euros en un bolsillo y en el otro 1.800, ¿cuántos tendrías? ¡Ninguno! Sería del pantalón el de otro. ¡Asombroso! ¡Eh! Veamos, una pregunta de perdimiento del medio para... 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 para Valentina. Sí, eh... dime, 10 animales que viven en África. Pues un león y 9 de tantos. Solo has dicho 2. Perdone, profesora, pero 1 más 9 son 10. Pues usted me preguntó. ¡No! No me lo puedo creer. Pero veo en que se diferencia un elefante de un sedante. En que un elefante es paquillermo, de un sedante es paquillermo. ¡Asombroso! Bueno, cambiemos de materia. Pregunta... una pregunta de perdición para... para... Alberto, si tienes 2.300... eh... pregunta de perdición para Alberto, ¿recuerdas cómo un vio Judas? ¡Ay! 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 ¡Asombroso! ¡Ay! ¡Ay! No aceptamos ni una. A ver, Malina, a ver... ¿cuántos...? ¿recuerdas? Hasta... ¿cuánto tiempo permanecieron a Dalí y Valle para ellos? Hasta el 15 de septiembre, porque las matanas no malengan antes. A ver, Avelino. Una pregunta para ti. ¿De cuántos pelos tiene la cuela de mi caballo? 30.583. ¿Y cómo lo sabéis? Polín, profe, esa ya es otra pregunta. ¡Señor, señor, señor, va! ¡Es una emergencia! ¡Llamen rápidamente al 112! Bueno, bueno, no sé si reír o llorar. Eh... A ver, algo más fácil. Literatura, dime, ¿por quién escribió en Quijote? Yo no he seguido, profesor Yo no he seguido Yo no he seguido Yo no he seguido Yo no he seguido Ponme una cuenta, mentira Si él dice que no fue, es que no fui Debo estar soñando Admito, ya llaman al director, por favor Casi nada, que le pregunto a Paula ¿Quién escribió el Quijote? Me contesta que ella no ha sido Encima, Rita dice que Paula no miente Que si ella dice que no ha sido Es que no ha sido ella ¿Qué le parece? Mire, profesora, yo también conozco a Paula Y sé que no es mentirosa Dice que no ha sido, es que no ha sido Pero no se preocupe, a este la atracamos en mi vida Voy a llamar a la guardia aquí Gracias, señoras y señores Le vamos a echar el guante de Sevilla Todas las salidas se están vigiladas Atraparemos al que escribió el Quijote ese Buenas noches, soy el inspector de educación y ciencia Quiero salir a muchos lugares a trabajar con esa ¿Qué pasa? Estoy desesperada, señor inspector Aquí nadie escribió el Quijote Esta alumna dice que ella no ha sido Y la guardia civil ha salido corriendo a ver si la atrapan ¿Qué le parece? ¿Qué podemos hacer? Pero señora profesora Tengo pasión ¿Qué me da su madre? ¿Qué le ha llegado yo? El Quijote no se me suje si apagares ¿Qué le ha llegado? ¿Qué le ha llegado? ¿Qué le ha llegado? El Quijote no se me suje si apagares ¿Qué le ha llegado? ¿Qué le ha llegado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.